Durante el día de hoy estuvimos aquí en el pueblo de Manatí, celebrando nuestras ferias de servicios. Le agradezco al alcalde José Sánchez por permitirme usar las facilidades del Acrópolis Deportivo. Contamos con la participación de varias agencias de gobierno, Ombudsman, Departamento de Trabajo, de la familia, la Procuradora de las Mujeres. Gracias también a Para la Naturaleza, que nos obsequiaron los arbolitos. Triple S nos donó las compras, servicios para nuestra gente. Desde aquí, desde Manatí, agencia de gobierno, salud, planes médicos, todo para la gente buena del Distrito 12 de Manatí. ¡Gracias por ver el video!